Hola. No vives dando tantas explicaciones. Las personas que realmente te aman no las necesitan. Por eso hoy te voy a decir 6 cosas que no le tienes que explicar a nadie. Una. Si necesitas tiempo a solas, no tienes que pedirle permiso a nadie con tal de que no te lo tomen a mal. Dos. No tienes por qué explicar o dar explicaciones sobre las personas que te rodean, las amistades que tienes, o la pareja que elegiste, o tan siquiera porque estás soltera. Tres. Tus cosas favoritas. Lo que te llena es para que lo disfrutes tú personalmente. Cuatro. Tu carrera porque es tu decisión, incluso si es poco convencional. Cinco. Tu creencia religiosa, política o espiritual. Mientras no dañas a nadie, eres libre de creer en lo que se te dé la gana. Y seis. Tus sentimientos. Si no estás preparado para hablar con alguien, nadie debe de esforzar. Entonces mi consejo es que no vivas dando explicaciones. Debemos de tener conciencia de lo que hacemos. Con esa te dejo por hoy. Paz y amor, mi gente.